Mira te da mil golpes, unos fuertes y unos que no te imaginas Cambio, cambio de rola La gatita que le gusta el mamón La gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la línea La gatita que le gusta el mamón con todos los malos a la línea La gatita que le gusta el mamón con todos los malos a laывайтесь Cambio de rola, cambio de rola Sorry, baby Hace rato Que yo me vi Juntar ese gato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedan Te pones esta Por una iglesia A ti te quedan